de la Comisión de Jubilados y Pensionados de APSEC. Tito, ¿cómo te va? Ricardo Cirona, Juanjo Agüero y Javier Juárez te dan la bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes a la audiencia. Soy todo oído. Tito, bueno, mañana tienen una especie de cierre del año, un montón de actividades que se venían postergando por el tema de la pandemia, se va a hacer en la casa del jubilado. Pero, ¿qué nos podés contar un poquito para que aquellos que puedan enterarse un poquito más de lo que va a pasar mañana? Más allá de las sorpresas, ¿no? Está, está, no, 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 eso es al margen de todo. No, en realidad después de dos años de pandemia, tenemos suspendida la asamblea del año pasado. Realmente después de dos años, porque nosotros el 27 de noviembre del 19 hicimos la última asamblea, quiere decir que con los jubilados de forma presencial no nos vemos hace dos años. Así que va a ser un reencuentro muy emotivo por el hecho de no haber estado, de este lapso que realmente nos alejó a todos. Pero bueno, mañana va a ser un día de reencuentro, un día, además de ser una asamblea, va a ser la asamblea para elección de representantes, porque el año pasado no se pudo renovar, no se pudo renovar. Va a ser un día de alegría y realmente de reencuentro y de camaradería con todos los compañeros que realmente por un motivo u otro la pandemia nos alejó. Así que vamos a comenzar, y Dios mediante todos vacunados, a hacer reuniones presenciales, sin abusar porque el tema del COVID todavía no está resuelto, pero sí vamos a darle un poquito de actividad a toda esa actividad que nosotros teníamos programada para el 2020, que no se pudo realizar, que era muy vasta, era muy rigurosa en cuanto a los festejos que íbamos a realizar, y el acercamiento de todos aquellos jubilados nuevos para que conozcan la institución y arrimarlo para hacer después la renovación natural que tiene que haber. Así que bueno, mañana va a ser un día especial. Aparte, Tito, creo que es muy bueno que empiecen con el cronograma del 2020 a hacer ciertas actividades, aprovechando que la Casa del Jubilado tiene un buen parque atrás donde pueden hacer un montón de actividades al aire libre, tiene todas las comodidades, cosa que, si bien en nuestra sede acá en San José 243 también es cosa muy cómoda, pero realmente la ventaja de tener ese parque atrás en la Casa del Jubilado permite tener mejores cuidados de lo que podemos tener dentro de la institución, ¿no? Esa es una gran verdad, por el hecho de que esa casa, realmente además de ser de casa de jubilados, es una casa de reencuentro, es una casa que los compañeros activos la frecuentan, y si nosotros le damos actividad y le damos continuidad a eso, vamos realmente a recuperar todo aquello que perdimos en estos dos años. Una cosita más, Tito, ¿sabes qué? La actividad de esta sección es muy vasta, ¿no? Es un orgullo haber usado esa casa en la pandemia para hacer acopio de alimentos para la ciudad y todos los comedores que la necesitaban, que APSE lo brindó en forma abierta y gratuita para que todos los que pudieran depositar ahí, llevar cosas y mercaderías, se usara como depósito, porque obviamente los compañeros estaban aislados en pandemia, entonces esa casa tenés el orgullo de haberla usado para darle a comer a la gente en la peor situación económica de Argentina que fue la pandemia. Es un gran orgullo. Realmente, sí, 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 nosotros... Y ahí es cuando realmente vale la política gremial, porque ahí no hubo bandería política, se trabajó con el gobierno de la ciudad, se trabajó con toda la gente, con todos los frentes, y realmente eso es muy importante, porque nosotros no mezclamos la politiquería con la política gremial, que es la esencia de nuestra institución. ¿Cómo te va, Juanjo? Te hago una consulta. ¿Va a haber algún reconocimiento en estos dos años a los compañeros que se ha llevado la pandemia? Sí, sí, va a haber una serie de sorpresas que no podemos comentarlas, pero bueno, sí, va a haber sorpresas. ¿Cómo que no? Claro, porque la pandemia fue grave también para... ...importantísimo a los viejos militantes, es decir, hacerle un mimo, ¿no? Exactamente. Y bueno, hay mucha gente que ha trabajado durante muchos años, y bueno, a pesar de que muchos que tienen ya 90 años siguen viniendo, así que... Bueno, va a ser un orgullo tenerlo cerca nuestro y hacerle un mimito mañana, después, antes del ágape, ¿no? Porque al final va a ser el cierre del año con un brindis de fin de año y un pequeño ágape. En ese momento llegamos con Javier. Vos sabés que de este lado el micrófono me pegó en rol de periodista y quería indagar un poco en lo que contaba Juanjo recién, porque en comisión directiva vos habías tirado, ibas a tirar, o ibas a expoliar un poquito algo de las sorpresas, pero veo que no querés largar prenda, no querés... No, 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 no se puede, la sorpresa son sorpresas. Igual este, Juanjo también te había preguntado, un poco el recuerdo, no solamente a aquellos que están hoy con nosotros, los que están vivos, sino a aquellos que han partido en estos años y va a haber... Sí, evidentemente eso va a haber un homenaje muy emotivo, compañeros nuestros, realmente compañeros inclusive que participaban activamente en la asociación, que fueron víctimas del COVID, y eso es fundamental, no nos podemos de ninguna manera olvidar ni dejar de homenajear a esa gente que partió, que prácticamente muchos partieron trabajando, inclusive hubo compañeros activos que partieron trabajando. Sí, sí, sí. A mí me... Es una situación que creo que estamos viviendo todos, ahora que estamos volviendo a querer salir adelante, porque todos queremos salir adelante, más allá de lo que se quiere vacunar, lo que no se quiere vacunar, y de las cepas que vengan, la pandemia nos marcó a varias generaciones, a los grandes, a los chicos, y a los... A todos nos marcó, nos marcó mucho en el sentido de que se nos fue gente. Ayer nosotros nos reunimos, el sábado se reunieron compañeros periodistas de un grupo, y me había dado cuenta que muchos colegas habían ido, y yo no había borrado su teléfono del WhatsApp. Y me di cuenta de lo rápido que pasó esto, y lo duro que fue esto, de compañeros que no te vas a volver a ver, que la pandemia no dejó verte, y que no lo vas a volver a ver. Y hacerle un homenaje, y que los familiares tengan eso, es muy fuerte, ¿eh? Sí, nosotros realmente es algo que sentimos muy de cerca, fue muy fuerte para nosotros, por eso bregamos, e inclusive estamos en campaña para que todo el mundo se vacune, realmente necesitamos que todo el mundo esté vacunado, ya está llegando la tercera dosis, quizás tienen que dar, y bregamos para que todo el mundo se... Es decir, no esquive la vacuna, la vacuna es algo muy importante, que si bien no es la solución definitiva, si te pesca este bicho, te lo va a... te va a ser muy tenue, ¿viste? Bueno, mirá, nosotros acá con Juanjo, si bien no pertenecemos a las huestes de ustedes todavía, ya tenemos la tercera dosis. El sábado me trajeron la tercera. También la tercera dosis. Me llamaron... Soy un joven de 50 años. Yo tengo un poquito más, pero todavía no estoy para las huestes, de acompañarte, pero bueno. En cualquier momento le entregamos la solicitud. Sí, no, no, igual quedate tranquilo. Mirá, este... Lo único que te puedo decir, lo que fuimos a ver, está todo terminado. Los dos, Javier y Juanjo, me miran, porque yo sé antes. Bueno, pero yo te digo que quedate tranquilo, que está todo... Se quiere espoliar para la gente, para que sepan algo. Néstor, ya está en poder de Néstor, todo eso. Bueno, yo recién acabo de venir de la Casa del Cuidado, está todo el teatro de operaciones armado. Mañana voy. Así que está todo de 10. Mañana nos veremos a la tarde. Sí, sí, está todo pipí cucuyo, acabo de llegar de ahí, la verdad que los muchachos se portaron bien, está todo armado, listo para alargar. Así que bueno. Bueno. Va a ser un día muy especial mañana, y que esperamos contar con bastante concurrencia. Esperemos que sí. Tito, te mandamos un gran abrazo. No sé si Juanjo te quiere decir. No, 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 está perfecto. Abrazo enorme, Tito. Muchas gracias, Juanjo. Y nos veremos mañana. Muchas gracias, Javier. Y un abrazo enorme también para vos, Richi. Dale, abrazo y nos vamos a... Nos vamos a una tanda, y después tenemos un montón de cosas que contarle que van a pasar con la gente de APSE. La música hoy está muy buena. El futuro de la comunicación es hoy. El momento es ahora. Radio Zóica. La música.